La vida pasa y pasa muy deprisa No te detengas, es hora de actuar Dios te brinda amor y una sonrisa Aleluya y gloria al Salvador La vida pasa y pasa muy deprisa No te detengas, es hora de actuar Dios te brinda amor y una sonrisa Aleluya y gloria al Salvador Porque Dios es la vida, es amor, es dolor Es la sangre, es riqueza, es pureza, es canción Es la tierra, es el niño, es el agua, es el sol Es la luz, es el viento, es la flor Es salvación porque Dios es la vida, es amor, es dolor Es la sangre, es riqueza, es pureza, es canción Es la tierra, es el niño, es el agua, es el sol Es la luz, es el viento, es la flor, es salvación Acuérdate que alguien te está esperando Te está guardando y se llama Dios Que sana y salva y cuida nuestras vidas Aleluya y gloria al Salvador Te está guardando y se llama Dios Que sana y salva y cuida nuestras vidas Aleluya y gloria al Salvador Porque Dios es la vida, es amor, es dolor Es la sangre, es riqueza, es pureza, es canción Es la tierra, es el niño, es el agua, es el sol Es la luz, es el viento, es la flor Es salvación porque Dios es la vida, es amor, es dolor Es la salvación porque Dios es la vida, es la flor, es salvación Es la tierra, es el niño, es el agua, es el sol Es la luz, es el viento, es la flor, es salvación Es la flor, es salvación Es la flor, es salvación